Atención con esta información porque la AFIP modificó los montos máximos por los cuales se debe pedir datos extras a cualquier factura de un bien o servicio que se realice a un consumidor final. Esto tiene que ver y aplica de la siguiente manera. Si vos haces un pago con tarjeta de débito, crédito, transferencia bancaria, QR de cualquier billetera que supere los 344.448 pesos, el comerciante o quien te brinde ese bien o servicio está obligado a pedirte tu nombre, tu DNI, tu cuito-cuil y tu dirección. Si vos ese pago lo haces en efectivo, ese monto baja drásticamente y es de 172.244 pesos. ¿Por qué es importante que tengas en cuenta esto? Porque vos sabés que ni bien nosotros emitimos facturas, el sistema automáticamente queda online, el registro, la AFIP lo sabe y la AFIP lo que te calcula son tus gastos mensuales y eso después lo compara con tus declaraciones de ingresos que debería tener que coincidir una con otra. Si vos tenés un desfasaje muy grande entre uno y otro, lo más probable es que la AFIP te haga algún tipo de intimación o algún llamado a que vos expliques por qué estás gastando más de lo que declarás y ahí es posible que tengas algún tipo de dolor de cabeza. Para evitar esto, tené en cuenta eso y una de las soluciones alternativas, si vos haces un gasto de este tipo y sobre todo si es en efectivo, podés pedir que te lo hagan en dos facturas diferentes, cosa de no tener que aportar esa información. Si te sirvió este video, compartilo y si tenés alguna duda con respecto a esto, dejámelos en los comentarios que con gusto te los voy a contestar. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.